El fiscal general del estado, Jorge Suriel de los Santos, dio a conocer la detención del presunto homicida del fotógrafo y colaborador de Discovery Channel, Erick Castillo Sánchez. El fiscal señaló que la detención ocurrió en la colonia Las Torres, en el municipio de Chilpancingo, tras un enfrentamiento a balazos con policías ministeriales. Y mediante trabajo de capo e inteligencia, definieron la estrategia que permitió la ubicación de Miguel Ángel N. en la colonia Las Torres, en la ciudad de Chilpancingo. La detención ocurrió después de que el probable responsable tuviera un enfrentamiento con elementos ministeriales de esta fiscalía, sin que ningún elemento resultara herido. Logrando asegurarle una camioneta marca Chevrolet, color blanca, tipo pick-up silberado, modelo 2014, la cual cuenta con reporte de robo, un arma de fuego, larga, tipo fusil de asalto conocido como AR-15. La fiscalía también señaló que tras investigaciones, encontraron que los casquillos percutidos, hallados en la escena del crimen del fotógrafo, corresponden al arma que le fue asegurada al detenido. Y al realizar los peritajes de balística forense, se determinó que el elemento balístico, el casquillo, encontrado en el lugar de los hechos donde fue privado de la vida Eric Alejandro N., fue percutido por la misma arma de fuego que le fue asegurada a Miguel Ángel N. Es importante señalar que las características fisonómicas del detenido presentan similitud y correspondencia total con la persona que privó de la vida a Eric Alejandro N., de acuerdo a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con información dada por la fiscalía, el detenido pertenece a una banda de robacoches que opera en la zona de Bonfil, lugar donde fue asesinado el colaborador de Discovery Channel. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Santiago Herrera.